Hola, hiciste clic en Caldas, territorio de oportunidades. Con el primer congreso RAP, el Eje Cafetero continúa consolidando su plan estratégico y avanzan los diferentes proyectos de infraestructura vial. Entre los proyectos que más avanzan y se priorizan en la integración regional RAP-Eje Cafetero está la consolidación de la conexión del eje con el Magdalena Centro, en La Dorada y con la región Caribe del país. Además, se destaca la conexión vial del túnel de la línea. Los proyectos de planificación tienen que empezar desde abajo. Nosotros tenemos que recoger insumos, alinear expectativas, empezar a tener discusiones, pensar como región. Los mandatarios recordaron que entre los temas en común está el sector movilidad, infraestructura, medio ambiente, turismo y seguridad, los cuales se están vertebrando en el plan estratégico que construye la RAP. Lo invito a que juntos miremos esta historia de cómo el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas, INFICALDAS, busca a tu lado construir historias. El Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas presenta A tu lado hacemos historia. INFICALDAS y la idea, a través del programa Biociudadanos, es la oportunidad de que las obras del Plan Vial 2 sobrevivan con el cuidado de la gente, una herencia para el bienestar de las comunidades. Sembrando en la comunidad la parte de conocimiento sobre el medio ambiente. Las manos de un campesino son un libro abierto, son la nueva pedagogía para los paisajes del aprendizaje. Hoy se entrelazan con las de los trabajadores de las obras que construyen las vías que acercan a los ciudadanos a sus derechos. Crear conciencia acerca de lo que es el entorno, de lo que es el medio ambiente y de lo que es el hombre en el medio ambiente. Este es el reflejo de que INFICALDAS no solo cumple con las obras de infraestructura del departamento, sino con el cuidado del medio ambiente. Esta es una nota positiva de INFICALDAS. Gobierno de Caldas, seguimos cumpliendo. Tener una administración transparente y acercar todos los servicios a los ciudadanos es el principal objetivo del Gobierno de Caldas. Por eso en su página web tiene el Plan de Obras, en el que los ciudadanos pueden consultar los servicios y los recursos que se invierten en las diferentes regiones del departamento. Primero debe acceder a la página web de la Gobernación de Caldas www.gobernaciondecaldas.gov.com Después ingrese a la sección Gobernación y en el título Nuestra Gestión haga clic en Plan de Desarrollo e Inversión Regionalizada. Seguidamente encuentra el tablero con la inversión y el mapa del departamento de Caldas con los municipios y la inversión total por municipio. Y este fue nuestro informativo on click. Recuerde seguirnos atrás de nuestras redes sociales, Facebook, Gobernación de Caldas, Twitter, arroba Gober Caldas e Instagram Gober Caldas. Territorio de Oportunidades